Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manu Armada. Estamos encantados porque la temporada arrancó ayer y hoy, 1 de octubre, tenemos un auténtico titán en el plazo del programa, En Eco Hacha, hijo de Teresita y Jesús Mari. Así me gusta que mírame. ¿Sí, no? Sí, señor. Súper grande, todo el mundo le conoce. En Eco Hacha, un grande de la cocina vasca, de la cocina de Vizcain. En un segundo arranca este programa tan singular. Hoy va a cocinar este auténtico titán. Enfocarle, enfocarle. Mira, mira la cámara. Qué grande. Viva estar súper guapo el tío. Para esto va a filar, joder, ¿eh? Hostia, qué grande. ¡Honcharte! Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracona Manu Armada. Aquí estamos con En Eco Hacha. Por todo el mundo conocido no te voy a presentar a En Eco Hacha a estas alturas, ¿no? A la gente, el gole, En Eco. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Amigo de mis amigos. Bien, como en casa, una vez más aquí. ¿Sí, no? Sí, a gusto. Joder, estamos encantados de tenerte aquí porque además inauguramos la temporada y empezamos la temporada con un grande, joder. Yo siempre digo que lo que más me gusta es cocinar para mis amigos, con mis amigos. Así que hoy estoy aquí con un gran amigo cocinando para vosotros, para mis amigos. Y con el Chacolí del tío. Ahí está, Chacolí, hemos traído este garrabecho. Sí, ¿no? Que hace el tío, el Chacolí Gorka de Cairre, entre otras cosas que hacemos. Así que a disfrutar, vamos a empezar bien. Bueno, contento porque además este año es un año especial para ti. Sí. Luego lo iremos comentando. Bueno, pero joder, has estrenado casa, has estrenado tres estrellas en Michelin. Eso es. Vamos a estrenar Chiquilla también en casa. Sí, ¿no? Sí, la segunda. Así que está siendo un año espectacular. Disfrutón, además. Súper disfrutón. Disfrutando de todo lo que hemos currado y de la gente que nos quiere y a los que queremos. Joder, y además haciendo lo que te gusta. Sí. Lo que es que te gusta. Estando con los míos y haciendo lo feliz. Si te ilumina el ojillo. Si te ilumina el ojillo, joder, ¿eh? Esto es como hablar. Cocinar para los demás es decirles a todos que les quieres un montón todos los días. Sí, señor. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuéntanos. Pues vamos a hacer una receta con champiñones. Fíjate, ahora que empieza el otoño, que estamos ya en el otoño y tal, y andan todos los heteros revueltos, pues vamos a empezar con una receta, pero de champiñones en este caso. Luego os explico por qué. Es que rico champiñones. Y si hay un poquito más de tiempo, igual vamos a hacer un bocata también. Algo más informal, algo más golfo hoy también. Así que te atreves, ¿no? Sí, vamos a hacer algo formal y algo más informal. Bueno, en Ecovacha, auténtico o grande. Yo creo que todo el mundo conoce su restaurante y luego, sobre todo, todo el mundo conoce su trayectoria. Uno de los grandes es la cocina vasca. Un auténtico titán de la cocina vascaína. Arrancamos en un segundo, no os mováis, ¿eh? Todos quietos, me cago en los, ¿eh? Me va, ahora, ahora, ahora. Opa, Chacolí. El tío, ¿qué estará haciendo? El tío, ¿estará en casa? ¿Estará viendo? ¿Controlando todo igual, no? Es, disfrutando, controlando todo, seguro. Apuntando todo con libreta y tal. Apuntando y disfrutando un buen Chacolí también. Concharte. Chau, chau, chau. Bueno, pues aquí estamos, con un grande, con Eneco Hacha. Yo me acuerdo, Eneco, cuando era muy crío, con 20 años así. La verdad es que fui con Martín a mis células, que cuando empiezas a subir la montaña, veías aquel restaurante ahí arriba y era como una especie de aparición. Pues la segunda vez que me ha pasado eso, ha sido ahora en tu casa. Cuando llegas ahora a la rebezúa, llegas allí, y es esa misma sensación como de, joder, qué cosa más grandiosa. Ya me alegro después de 20 años que vuelvas a sentir cosas especiales. Increíble, de verdad. Dices, pero ¿quién ha tenido el coraje de montar ese platillo volante ahí arriba? Y es vuestra casa, es tu casa. Es nuestra casa, sí. Es tu casa nueva. Mantenemos nuestra casa de siempre, la turmendía más antigua, con la bodega, el Chacolí, el bistró, los eventos, etc. Y aparte, en la parte superior, pues bueno, ahora tenemos la nueva casa. Joder, casi nada. ¡Buah! Contentos. Cristal, mucha huerta, unas vistas impresionantes. Cristal, huerta, vistas. Es mucho espacio. Vizcaya en tus manos. ¿Sí, no? Sí. Casi nada. Bueno, pues aquí está Neco Acha. ¿Qué nos vas a hacer? Cuéntanos. Bueno, pues voy a hacer, ahora que estamos en otoño, pues una receta súper sencilla. Mucha gente dirá, oye, yo no tengo un amigo setero que me traiga hongos y demás. Bueno, pues lo que todos tenemos disponible siempre y cerca son unos buenos champiñones. Y con unos champiñones se puede hacer una receta de categoría como la que vamos a hacer hoy, que es, bueno, un té de setas, una manera distinta de presentar unos champiñones clásicos. Para eso vamos a hacer un caldo con el champiñón. Vamos a hacer después unos champiñones laminados que vamos a confitar. ¿Y por qué decimos que lo vamos a presentar como un té? Bueno, pues porque queremos que sea algo digestivo, que sea un caldo. A mí lo que me gusta de las setas muchas veces es el caldo que tienen, la esencia. La esencia, ¿no? Para mí ahí tiene el espíritu de muchos productos, está ahí. Y el caso del champiñón es uno de ellos. Entonces lo vamos a acompañar con flores digestivas. Con unas hojas secas de té, hojas del propio té ya secas también. Unas hojas digestivas o flores digestivas también, que nos van a acompañar con esta infusión. Y luego, bueno, estos champiñones que he traído, que en este caso están secos. ¿Ah, sí? Aquí se ven ya terminados, triturados. Pero que bueno, que cualquiera en casa los puede dejar en un horno templadito muy bajito, como a 80-90 grados durante hora y media o así, para que queden bien secos. Que se queden como si me deshidratados o así. Eso es, como suele ser el té. Aquí ya lo vemos ya todo un poco mezclado. Las flores secas y el champiñón. Y bueno, ya se va viendo que es un té. Pero por otro lado vamos a reforzar. Vamos a empezar súper fácil. El peso que tengamos de champiñones, el doble de agua. El agua a calentar y empezamos ya. ¿El doble de agua que de champiñones? Eso es, súper sencillo. Muy sencillo, desde luego. Muy, muy fácil. Hemos traído algo que aparentemente es sofisticado, que lleva trabajo, que es caprichoso, pero que a la vez es fácil y que encontramos los ingredientes en cualquier sitio, cerca de casa, en cualquier lado. Ya ves, champiñones, una bolsita de té, pues bueno, unas flores digestivas, que en cualquier herbolistería también nos podemos encargar y nos las pueden traer. Que queremos retirar cualquier cosa o sustituir, pues bueno, al gusto de cada uno de vosotros. Podemos utilizar perejiles, podemos utilizar cítricos, a cada uno lo que le guste. Y luego el té, las hojas de té que yo he utilizado hoy, pues bueno, no es un té verde con flores amarillas digestivas, pero puede ser un té de frutos rojos, un té cítrico, cualquier cosa que a cada uno le guste. Yo siempre digo que la cocina, nosotros tratamos de buscar los sabores que más amables son y que a más gente puedan gustar, pero que luego cada uno puede personalizar en su casa con los sabores que quiera. Así que bueno, ya estamos en marcha con esta parte. Nos vamos a volver ahora al champiñón fresco. Vale. Y vamos a hacer algo súper sencillo. ¿Que no tenemos una mandolina en casa? Pues ningún problema. Lo hacemos con un cuchillo bien afiladito y fino, fino. Pero bueno, el caso es... Una mandolina de esas cuesta cuatro pesetas. Eso es, eso es. Eso es, eso es. Pero bueno, si alguien no se quiere gastar los duros en mandolinas, ¿o qué dices tú? Vamos haciendo unas cuantas láminas. Que no haya limitaciones en la cocina al final. Eso es. Que no tengo ese utillaje y entonces no puedo cocinar. Claro, cuando se hablan de trituradoras especiales para hacer purés y demás, pues yo siempre digo, oye, una batidora de toda la vida todos tenemos en casa. Y los que tenemos niños y demás en casa, hasta las baby cook estas que trituran ahora bien. Todo eso se puede utilizar. Oye, oye, inventos. Eso es un invento terrible que yo utilizo muchas veces para hacer las recetas nuestras de casa también. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que cocina y tritura y te hace todo el potito. Cocina, tritura y todo el potito. Así que... Exacto, ¿no? Así hacemos natural nosotros en casa. Faltaría más. No hay que comprar. Hacemos nosotros. Sí, ¿no? Potito natural. Sí, sí, sí. Y además ahora con el refuerzo del segundo que viene, ahora hay que comprar otro cacharro. Hay que hacer otro. Hay que alimentarles bien. Y cook familia. Hay que alimentarles bien. Nada nos gusta más que cocinar para los que queremos. Como para vosotros, que estoy cocinando súper a gusto. Os voy a echar ahora unos champiñones aquí en un aceite. Más bajo igual. Un poquito más bajo. Que vamos a ir, nada, en poquitos segundos. Vamos a cambiar. Esto se va a ir quedando suavecito, suavecito. Vais a ver que, bueno, ya veis la flexibilidad que tiene ahora ya el champiñón. Ya se está ablandando un montón. Y nada, en un minutito vais a ver que lo vamos a retirar. Y vamos a empezar a hacer un pequeño chonchor. Una pequeña montañita. Un montículo. Eso es. Esto con hongo también extraordinario, ¿no? Con hongo súper bueno. Yo he traído hoy el champiñón porque... Más asequible. Y además quiero apostar por un producto que como es muy fácil de encontrar, a veces lo infravaloramos porque parece que lo que encontramos cerca de casa y fácil y a un precio asequible no tiene un valor. Y yo siempre digo que el champiñón, si no estuviera en cualquier mercado de cerca de casa y no tuviera un precio asequible, sería como las trufas. Todo el mundo se volvería loco por ellas. Por eso, bueno, mi reivindicación a un producto humilde, supuestamente, pero exquisito para mí, ¿no? Sin duda. Y que aquí está mucha hambre, ¿eh? Porque el champi... Sí, sí, sí. En el lomo, al lado del filete. Exacto. En las tascas, en brocheta, con el picantito en salsa, ¿eh? Es que cuántos sitios hay donde se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Y hacen cosas muy buenas, pinchos y demás, con el champi, ¿no? Vamos a dejar que oscurezca un poquito. No os asustéis cuando empiece a coger un color un poco más marrón, porque eso es debido al proceso de cocinado que está teniendo el propio champi, pero no pasa absolutamente nada. No se os está quemando, ¿eh? La textura os lo va a decir todo, es decir, esa flexibilidad que va a ir cogiendo el champi. Por otro lado, bueno, esto tardará un buen rato, pero hay que olvidarse de ello. Luego, a la vuelta, ya veremos cómo... Cómo volvuciona la historia, ¿no? Eso es, eso es. Le vas a dar un poquito más de caña. Venga, va. Y en un minutito lo vamos a tener. Perfecto. No has traído más tu servicio de té que tienes ahí a la derecha. Eso es, hemos traído un servicio de té. Porque esto es una historia que tienes tú en la carta, en la restante. Eso es, está dentro del menú degustación. Y lo que vamos a hacer es, con los champiñones secos, vamos a empezar ya poco a poco a emplatar mientras eso se nos va haciendo también. Vale, perfecto. Con los champi secos que hemos triturado y hemos juntado con las flores secas y el té, vamos a empezar a prepararle el servicio al cliente. En este caso seríais vosotros, el cliente, vuestros propios clientes. ¿Esto no es restante que lo das en el menú sentado o en el aperitivo? En el menú sentado, este es en el sentado, sí. Sí, David me pregunta esto porque lo que nosotros tenemos en Azurmendi es cuando la gente llega, en lugar de llegar y sentarse directamente en el comedor, lo que hace es, entra por la puerta principal y ahí se encuentra con un jardín que tenemos cubierto, bien chulo. Entonces, antes de que el cliente nos vaya conociendo y demás, lo que pretendemos es que se sienta libre y que disfrute de la casa. Y ahí le damos un pequeño aperitivo en forma de picnic antes de pasarlo al comedor. Después pueden visitar la cocina, etcétera. ¿Y qué das, por ejemplo? ¿Qué estás dando ahora? Pues bueno, ahora mismo estamos dando una sardina que hacemos nosotros, depende de la temporada, una sardina, una anchoa, que hacemos una salazón auténtica nosotros en casa, como una receta que hacían los costaleros nuestros. Después hacemos un pequeño cóctel que suele cambiar, normalmente hacemos un cóctel comestible de chacolí picante. Y después estamos dando un cacahuete que se come con cáscara y demás, que es una sorpresa, es un truco, es un juego que hacemos con el cliente. Y es divertido antes de pasar. Una vez en mesa ya, luego ya empezamos ya con un huevo trufado, bueno, con distintas cosas que están interesantes. Joder, mirando, mirando, bueno, pues a todas esas colinas, a ese verdor, a esa huerta que tienes fuera, porque la verdad que el local por fuera es una auténtica peguería. Pero por dentro yo creo que tiene una magia también especial, que estás viendo un poco todos los parajes, todas las montañas. Yo suelo decir, en familia suelo decir que es como el abrazo de la naturaleza, que sientes como que todo el entorno te rodea, te envuelve y te sientes casi mimetizado. Y lo que tratamos es de enseñaros, para mí la cocina es un lenguaje universal, que habla de quién eres, dónde vives, qué has mamado, cómo vivimos nosotros. Y al final, pues mediante la cocina podemos explicar muchas cosas de estas. Eso es lo que pretendemos nosotros cuando uno llega a Zurmendi, enseñarle un poco la belleza que tenemos tanto en el exterior como en el interior, y como en la manera de ser nuestra desde la cocina. Bueno, esto ya está ya cogiendo ya cierto color. Sí. Y nos vamos a ir adelantando, porque hemos hecho una tirada previa, donde ya los tenemos con el color y demás. Vale. Cuando llegue a este color es cuando ya los podemos retirar. Lo que hemos hecho es, los tenemos todos retirados y nosotros lo que hemos hecho es, las pinchas de estas, con las manos, como más cómodos os sintáis, vais haciéndolo al chonchor, que como la grasa en la que hemos confitado el champiñón no la hemos retirado del todo, queda un poco, nos ayuda a que se vaya pegando muy fácilmente. Esto le vamos a dar un golpecito de calor, que en este caso ya está caliente. Perfecto. Esto tantos hechos como invitados tengamos, ¿no? Eso es. Hacemos un chonchor por cada invitado. Sería un juego para cada invitado. Vale. Entonces, se trata de coger el chonchor calentito. Y meterlo en el vaso, ¿no? Meterlo en el vaso. Y ahora sí jugar con las hierbas y las flores digestivas. Ajá. Y ir colocándolas, pues las distintas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya la vemos seca y aquí la vemos ya en fresco. Ajá. O sea, darse un poquito de luz ahí, ¿no? Eso es. Y que además nos acompañe un poco en el sentido que tiene el propio plato, ¿no? Ajá. Que sea un digestivo, que sea una infusión digestiva y rica y con toda la potencia del champi, ¿no? Está claro. Tú ahí tienes un auténtico valjero ahí cerca del restante. Sí, nosotros mismos tenemos nuestro huerto, un jardín precioso allí puesto pues con cada temporada con las cosas distintas, ¿no? Desde las coles hasta los puerros de Durango, la cebolla mora de zaya que nos hace en amarilla uno, el guisante de costa que solemos poner, que Iker, Azurmendi, también de la familia nos cuida ahí en el huerto. Un montón de cosas que vamos aprovechando, incluso las flores digestivas también que nos las hacemos nosotros. Bueno, como decía antes, entonces ya tenemos el champi seco con el que estamos haciendo el té y las flores que hemos juntado aquí. El chonchor que hemos calentado con el champiñón ya confitado, las flores digestivas y nos falta la esencia que decíamos antes, ¿no? Que sigue cocinando. El caldo que se sigue cocinando, pero que nosotros tenemos ya uno cocinado previamente. Está claro. Esto hay que dejarlo hasta que tenga este color más o menos. Este es el color que nos va a indicar que esto ya tiene una potencia buena y que el champiñón va a estar muy presente aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es, con un cacito, tal vez. Rectificar su zonamiento y todas esas historias también, claro, me imagino. Todo lo que haga falta, un poquito de sal, eso al gusto además siempre. Yo muchas veces, como solemos parecer pesados con lo de la sal y demás, casi no lo dices porque ya es el sentido común. Como todos sois muy cocinillas en vuestra casa, todos sabéis ponerlo ya al punto que os guste y como mejor vaya. Aquí ya he visto que tengo cacitos en plan vikingo. Sí, 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 sí. En eco, aquí en el stand de tener todo tipo cirugía, como cacillos pequeños, pinzas. Bueno, pero al final la gente piensa que... Y aquí solo tengo papatataco y papatata la riojana. Pero al final son las cosas importantes con las que se hacen las cosas. La gente a veces piensa que nosotros entramos a la cocina a operar y no. Entramos a guisar y a cocinar y luego es verdad que vestimos de tul muchas cosas, pero la esencia sigue siendo la de hace 50 años y la de hoy sigue siendo la misma, la de dar placer y gustazo a todo el mundo. Bueno, pues ya tenemos el té. Vaya saborazo tiene eso, eh. Súper potente, súper, súper potente. Rectificado el sazonamiento y luego también en ese caldo se puede aromatizar también de mil formas, ¿no? Lo que quieras. Si te gusta un poquito de nuez moscada, si te gusta, como le vi el otro día a Martín hacer una receta contigo, con una cayenita fresca, un toquetito de picante y tal. Está claro. Cualquier cosa puede estar fenomenal. Sí, ¿no? Meter cualquier tipo de especia. Cualquier, cualquier cosa. Y el secreto ahora está, sabes que cuando tenemos hierbas deshidratadas o secas, pues nos potencia mucho los caldos que solemos hacer o las salsas que hacemos. También cuando el champiñón está seco, como pierde parte del agua, coge mucha potencia y mucho sabor. Entonces aquí que tenemos el champiñón seco, las flores secas y el té seco, lo vamos a añadir aquí. Esto ya sería el cliente quien se lo hace, se hace su propio té, ¿no? Qué grande. Se añade un poquito al caldo que ya hemos hecho y todavía le vamos a dar más potencia y más alma. Eso es, y además los matices del té y lo digestivo. O sea, que se puede, o sea, el caldo lo aromatiza tanto esto como que en un momento dado el caldo también pueda tener su propio espíritu, ¿no? Eso es, esto se deja infusionar un minutito, se mueve un poquillo y se terminaría el plato, pues bueno, añadiendo. Aquí tendríamos ya el champiñón con las flores digestivas y el caldo, que se lo puede comer uno con un tenedor, con unas pinzas y bebiendo, al final yo creo que es casi un pincho pote bueno, ¿verdad? Sí, el pincho y el pote. Un pincho pote, pero de tres téas michelins, de altos vuelos. Sí, señor. Con todo el espíritu de la cocina de Neco Hacha y sobre todo con todo el saber hacer, joder, de una familia que lleva un montón de años dándole duro ahí arriba. Intentando dándole, sí. En la huerta, en las viñas, en la cocina. Todo lo que sea intentar transmitir placer mediante nuestros alimentos y productos, pues en ello estamos. Bueno, pues nos va a dar tiempo a hacer el bocata, no sé a dónde volvemos o qué. Vamos con algo un poquito más canalla ahora. ¿Estás a gusto? Súper a gusto. Pues yo estoy encantado. Yo estoy como en casa. Primera y mitad de la temporada, un auténtico grande Neco Hacha, joder. Qué grande. Y encima va a ser de Itacho. En cualquier momento, joder. ¿Otra vez? ¿Qué máquinas has hecho, no? A todo. Joder. Viva Rusia, joder. Viva Rusia. A Paletti también. ¡Hombre! Joder, cámara casi de grande, le da mi gusto. Es que este es de la real. Súper de la real. Mi mujer es guipuchi y es súper de la real. Le gusta el fútbol. No, esto puede ser como una urticaria, así, como un susto. Tú no te preocupes que en casa ya me dará a mí bastante dosis de la real también. Así que tengo de todo. En un segundo seguimos, ¿eh? Bueno, Neco, después del servicio de té de... De la Shurmendi. Ahora vamos con algo más relajado, ¿no? Ahora vamos con algo que me gusta mucho en casa. Yo soy muy bocata sale. Me estás mirando con cara de deseo. Me estás mirando. Me estás mirando. Bocata sale, sí. Porque sueles hacer unos bocatas que a mí me ponen y vamos a hacer un bocata hoy que yo quiero que a ti te ponga también. Y a vosotros también, que os guste. El tema bocatil es un buen tema ese. Sí. Pan, papada y huevo. Te suelo ver con el huevo gorrochategui. Además he venido donde el maestro Martín a comer algún día también que tiene un plato con los huevos gorrochategui impresionante. Con la salada líquida esa, la papada. Me habéis picado y hoy he traído una cosa sencilla para que hagáis en casa súper fácil y para que quedéis muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, lo importante... Esto me dices que esto lo haces a la cuadrilla, que tienes que hacer una cuadrilla que te tienen estatoria aplaudiendo, ¿no? Esto lo haces tirado, tita. Si tuviera yo la cuadrilla aquí que me hiciera esto, sería la bomba. Ya les harás tu caprichito, caprichito, seguro. Sí, pero esto es fiño, ¿eh? Seguro, seguro. Bueno, es comprar una papada adobada al carnicero. Le decís, oye, dame una papada adobada de confianza, que os la corte finita, así. Unas tiritas así. Fijaros, ¿eh? En este caso es una papada riojana. Tenía que haber sido vizcaína, pero riojana, de los amigos de Alejandro. Pero fijaros, ¿eh? Qué traslucida está, que parece papel de fumar. Y luego, sobre todo, joder, que tenga un poquito de magro también. Ahí está, ahí está, ahí está. Que el placer está ahí. El placer está ahí. Joder, bocata de esto es la bomba, ¿eh? Esto es lo mejor. Un buen pan, un buen pan, que tengamos de molde en casa que nos guste, el que más nos guste. Y el carnicero que le estamos comprando la papada, le decimos, oye, hazme el mismo corte con el pan. El pan lo tenemos un poquito frío para que el carnicero haga el corte fácil. Vale. Y que nos haga así, lo mismo. ¿Con pan de molde? Eso es. Bueno, o un pan de hogaza, lo que sea también, ¿no? Lo que más nos guste. Pero siempre que pueda tener suficiente grosor para lo que vamos a hacer ahora. Y que sea un pan, que sea un poco viejo o que sea congelado para que al final pueda hacer la harina. Eso es, eso es. Porque si está el pan muy tierno y demás, pues para el carnicero es un poquito más difícil hacernos el corte. Bueno, nada. Quitarle un poquito las esquinas para que nos deje trabajar mejor. Y hacer unos pequeños rectángulos. Venga. Uno, dos, tres. La papada, pues más de lo mismo. Pero ponemos la tabla para que no te vea la tabla. Espera, espera. Que vamos a ponernos aquí tipo doctore. Ahí está. Venga, ahí. Dale. Peña. Mejor, ¿no? Cortamos al gusto, ¿eh? No importa, no tiene que ser rectangular perfecto. Cortamos unas lonchitas y vamos colocando encima. Una. Ahí estamos. Y la segunda. Y ahora necesito, David, que me saques una de esas joyitas que tienes color naranja. Vale. O sea, que vas a hacer una especie como de voltinis o de raviolis o de alguna historia así, ¿no? Sí, sí, eso es. Eso es. Eso es. Vamos a pensar que es un bocata de bocado, pequeñito, más chiquitín, pero que podemos hacer muchos para quedar bien, bien. Tiene que tener mucho pulso para hacer esta historia, ¿no? Qué va. Esto es... ¿Sabes cuánta gente que nos está viendo ahora tiene cariño y mimo para hacerse tus recetas todos los días en casa y demás? La gente se vuelve loca con esto de la cocina. Les gusta. La verdad que sí. Hay gente sensible y que le gusta comer. Joder. Entonces, lo que hay que hacer es esto. Pues con un poquito de cariño y tiempo, probar. Y a nosotros se nos rompen muchas veces, ¿eh? Joder. Las yemas, o se nos rompe luego el bocata, muchas cosas de estas. Entonces, que no os desaniméis si no sale a la primera. Y si se os rompe la yema, utilizarla para hacer una tortilla francesa para la cena, ¿no? Eso es. Eso es. Vamos a empezar. Pues vaya pulso tienes, ¿no? Estoy flipando. Bueno, bueno. Vamos a ir con uno. Una espatulita de estas, un tenedor, un cuchillito en casa. Vale. Empezamos a envolver. ¿Eh? Suave, suave, con cariño. Se nos ha quedado el pan un poquito corto. Vamos a empezar otra vez. No pasa nada. Tenemos que empezar otra vez. Vale, no, no pasa nada. Tranquilo. Pones en la bandeja, porque ese también nos lo vamos a comer. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pon ahí. Se trata de que al final el pan envuelva la yema y haga una especie de ravioli. Ahí está un poco justito. Un poquito más largo tiene que ser. Pero bueno, vamos a cortar. Un poquito más largo. Vamos a cortar los panes un poco más largos. No pasa nada. Tenemos arconada, que decían antes. Una tocha, joder. Menos mal que ya se jubiló, joder. Sí, desde luego. Desde luego. Si estuviera todavía ese, ¿no? Ya nos costaría mal meteros. Sí, ¿no? Bueno, ya veis que si lo hacéis con un pan de hogaza, con una rebanada igual un poco más ancha, más larga, al final se interesa que la tira sea un poquito más larga, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos. Y luego también es verdad que las yemazas... Papada otra vez. Las yemazas estas de gorucha tegui son gordas, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero bueno, es cuestión para un poquito más grande, ¿no? De privarnos de una pedazo de yema de estas. Eso está claro. Así que vamos con otra papada. Ahí está. A ver. Esto es un placer solo tocar ya esto. Desde luego. Si la crema ni vea sufrida así, me vea ese olor que tiene como a un poquito todo bueno, si sufrida papada te olía como un sándote ahí. Qué bueno, joder. Ahí estamos. Vamos con esta yema. Venga. Jack. Y esto montar tantas como invitados, ¿no? Tantas como invitados y tantas como queramos comernos cada uno, claro. Ahora sí. Ahora ya estamos. Que no se nos escape. Qué cabrona, ¿eh? De tanto placer aquí. Ya. También se le puede rematar encima con otra loncha de tocineta o así, ¿no? Sí, también. O de panceta. Hombre, lo interesante es el pan para que nos quede bien crujiente, bien crujiente. Entonces, vamos a meter una y dos. Y ahora esto para el horno directamente. Qué bueno, ¿no? Ya habéis visto la historia, ¿eh? No quites, para que la gente enfoque bien. Sí. No condena bien, que te embalas echando leches, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Si queda un poco descubierto no pasa nada, pero intentar hacer una especie como de rabelí con el pan y con la panceta. No hay ningún problema porque ahora en el horno nos va a quedar bien crujiente y le vamos a dar la vuelta. Vale. ¿Cuánto de bocado, imagínate? Dos minutitos a dos cincuenta o la potencia que tengáis en el horno. Vale. Esto en una casa normal hay que hacer como doscientos o así, porque es verdad que yo creo que una yema de esas te quedas un poco como con necesidad de muchas, ¿no? Y además es una especie como de aperitivo o así, ¿no? Esto es un aperitivito, pero va a quedar bien. Un bocata. Correcto. Hombre, pensar que os estáis comiendo ya una yema, os estáis comiendo una papada, un buen trozo de pan. Es decir que tampoco hay que abusar. Bueno, la clara no hemos puesto, o sea que, ¿no? La clara podemos aprovechar con otra cosa. Y puedes comer con otra yema. Sí, sí, de capricho y una vez a la semana se puede comer más de uno, pero todos los días sería un poquito... Está claro, está claro. Tentador, pero no bueno. Ya, está claro. Bueno, eso además sería el ingrediente principal también que se podría escoltar de otras historias, porque esto es una... Por lo que quieras. Le puedes poner una cremita debajo, un puré de patata que tengas en casa, un puré de verdura, puedes meterle un trocito de jamón si tienes. También lo que decíamos, en lugar de la papada, es que a mí me gusta más un bacon, me gusta más... Lo que sea. Se puede meter igual, igual. Lo importante es que la yema sea buena y que nos guste el otro ingrediente, ¿no? Sí, o acompáñalo de unos germinados aliñados o lo que sea. Lo que sea, alguna ensaladita o una ensalada hasta de perejil, de lo que quieras. Sí, ¿no? Asalada de perejil, qué buena es ese. Asalada de perejil a mí me gusta. A mí también me gusta. Y es buena para la salud, además. El perejil aliñado, sí, señor. La parte de pica. Suelo decir mi mujer que es saspica iti en contra agua, contra siete males, así que el ajo y el perejil. ¿Eso dice? Sí, sí. Así que... Bueno, entonces hemos hecho, acordaros, servicio al principio, un plato elegante donde los haya, de amigo aquí de Neko, que es un campeón, y era, pues, una yema de huevo para triunfar. Que nos vamos a comer. Os vamos a enseñar, además, cuando se rompe, imaginaroslo en la boca, cuando se rompe, como sale toda la yema por ahí. Dos minuticos, que la yema coge temperatura y listo, ¿no? Y ya estamos. Vamos, y el pama va a quedar bien crujiente, además. Bien, bien. Para que haga ruido. Venga, seguimos, ¿eh? Ahora contesto ahora que se embocadillo, alguna historia también, ¿no? Hacemos algo. Algo haremos, ¿no? Diem masai, así que no hay problema. Neko, ¿qué? Ya estamos. De unos nervios. Del horno. De unos nervios. Pues bueno, hemos hecho estilo vikingo Robin Hood. Sí, claro. Con cuerno y todo. Eso, que se vea bien la yema. Y una taburu. Un poco más finolis, pero tampoco finolis. Más asurmendi, más asurmendi. Ah, asurmendi cachero, ¿eh? También sería, sí. Son las dos con casta también. Y bueno, vamos a poner cada una en plato, en un platito. El pan está, aunque se vea blanquito y tal, está súper crujiente. Crac, crac, crac. O sea, que cuando uno se lo mete a la boca de bocado, hay crash. Qué bueno. Hace crack, explota toda la yema, toda la papada, todo. Impresionante. Salvaje, salvaje. Esto al final lo que has hecho, porque cuando hemos cortado la cámara, quería hacerlo más doctor y al final es la parte abierta, lo que has hecho es darle la vuelta para que quede hacia abajo. Claro, eso es. Vale. Es lo mismo, pero al revés. Pero al revés. Pero cualquiera de las dos formas al final esto es la... Sí, y mira, mira lo que pasa, ¿eh? Le damos a ver qué pasa. Sí, 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 dale, dale. Para que veáis, ¿eh? Ah, que se rompe todo. Impresionante. Esto es comerte un huevo con papada y pan de toda la vida, pero... Pero el fiñolis. Fiñolis, eso es. Eso es, y que sea la base de cualquier otra preparación, como hemos dicho antes. Eso es, sí, 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 sí. Se puede meter cualquier otro relleno, se puede meter cualquier otra cosa de charcutería. Eso sí, indispensable el pan, que además somos pareros. Joder, desde luego. ¿Con sal le ponemos o qué? Sí, una gotita de sal. Sin pasarnos, ¿no? Eso es. Que tiene papada y la papada suele tener un poquito de sal. Eso es. Pa' gusto está. Pues listo, ¿no? Este era nuestro extra de hoy. Es que recasco. Teresita y Jesús María estarán encantados en casa. Yo estoy orgulloso de ser hijo de ellos. ¿Eh? Yo estoy orgulloso. El hijo de Teresita y Jesús María. Aquí está, auténtico titán. He hecho un chaval. Joder, va a ser padre otra vez dentro de muy poquito tiempo. Y en el Asurmenti, uno de los mejores restantes del mundo mundial. Ahí en la rabezuda, muy cerquita. Contesto y las Michelin bien flamantes, que todavía brillan en la fachada. Ahí está y que sigan por muchos años. ¿Sí, no? ¿Volverás o qué? Siempre, estoy en casa. ¿Sí, no? Sí. Bueno, estamos encantados. El que no conozca a Nico Hacha, joder, ya se lo está perdiendo. Coger la bicicleta a dedo en goitibera con la chalupa, con la tabla de surf o lo que sea. Pero visitarle a usted es auténtico grande. ¿Y si nos vamos a buscar? Eso. Viva Rusia. Viva Rusia. Y opa Leti también, ¿no? Opa Leti, nega, huensos, opa, chaculí. Nos vemos mañana. Venga, Agur, bien arte, es que recasco. Baja, baja, Jonchu, joder. Ya te he dicho que cámara es de la real, ya te he contado, ¿no? ¿No te fijas que tiene con poco temble que en la mano? Es por lo del Atleti que hemos escuchado. Si dices Atleti le dan como unos... Colo rojo y blanco y tal. No, 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 yo creo que es porque le vamos a hacer Atleti y le dan como así unos tembleques. A ver, me voy a la cámara un poco. Pero él ve que la calidad está en rojo y en blanco, ¿eh? Claro, claro. ¡Abo!